Aquí trabajo de lo que sea, de la albañilería, lavamos tumbas, pintamos, todo eso, aquí de todo le hacemos para que salga para el chipilín. Don Octavio Cruz Ocaña lleva alrededor de 30 años de panteonero, acarrea agua, limpia y pinta lápidas. Menciona que este año sí habrá una mayor visita de familias a sus fieles difuntos. Asegura que en este cementerio municipal, al ser uno de los más viejos de la ciudad, existen lápidas muy antiguas desde el año 1910, por lo que la mayoría están abandonadas y en deterioro por falta de mantenimiento. Hay de 1914, hay de 1919, de 1910 y otras más que están también ahí de esa época. Y pues aquí muchas tumbas, los dueños ya no vienen, están abandonadas. Como panteonero ha tenido experiencias de susto y miedo por quedarse a dormir con la plebe de amigos al interior del Camposanto. Y vimos una señora que pasó, pero como estábamos echando traguito, lo seguimos, pero se nos perdió. Al salir a la calle se nos perdió, ya no lo vimos ya. Esa fue la única que vimos desde mi tiempo que estoy acá. Para este año, don Octavio espera obtener buenas propinas por sus servicios. Toda vez y debido a que la pandemia por la COVID-19, a diferencia de otros años, la afluencia pues limitó sus actividades y los servicios fueron pocos. Asegura que un día como el 1 y 2 de noviembre, logra sacar entre 800 a mil pesos. No, aquí no se cobra, aquí es voluntario el trabajo, es voluntario porque aquí es lo que gustan dar las personas. De acuerdo a las autoridades municipales, se espera que entre los días 1 y 2 de noviembre, más de 60 mil personas visiten a sus fieles difuntos en el Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.